...la película en la que fue el protagonista nuestro querido amigo Mauricio, que es un gran actor, para quienes no saben, no es solo un buen presentador, no es solo un buen comediante, sino es un gran actor de cine y de teatro. Exacto, y esta película, Chaco, está ahora preseleccionada, nominada ya. Preseleccionada para los Oscars y para representar a Bolivia en los Oscars en la parte latinoamericana en película extranjera. Así que nada, es todo un honor, pero tenemos una sorpresa el día de hoy, bueno, están un poco las fotografías del rodaje y de lo que ha pasado, pero tenemos una linda sorpresa el día de hoy. Me decía mi querido Mauricio que se ha realizado este rodaje hace dos años. Hace dos años, en el Chaco mismo. En el Chaco, ¿cuánto tiempo has estado? Ibibobo, se llama el regimiento, es en la última, hemos estado un mes entero y es la última punta de Bolivia, ahí al fondo, al final, en el sur, ahí está, Ibibobo, ahí lo hemos filmado. ¿A cuántas horas de...? De Villamontes, estábamos como a una hora y media de Villamontes, dos horas. Guau, un viaje soto. Un viaje sano. Pero muy linda experiencia. Muy linda experiencia realmente, así que nada, pero quiero que alguien más nos cuente de la película. Mira, estamos ni más ni menos que con Diego Mondaca. ¿Qué les parece? Mira la sorpresa para ti, Mauricio, ¿qué tal? ¡Salud a los niños! Hola, muy buenos días. Qué lindo encontrarse tan temprano con Mauricio Toledo. Ahí está. Oye, buenos días, mi hermano. Les agradezco mucho. Arrancar el día así me da mucha alegría. Bueno, pero te sorprende mucho que Mauricio esté despierto tan temprano, ¿se dormía en las grabaciones o qué? Era un tema, era un tema. Llegaba tarde, seguro. Llegaba tarde. Diego, bienvenido. Te saludamos desde la revista. Estamos, la verdad, muy contentos de poder tener esta entrevista contigo y conocer un poquito más acerca del rodaje de la película. Cuéntanos un poco acerca del guión, por favor. Tenemos entendido que tú tuviste que salir del país para poder escribir ese guión. Bueno, el agradecido soy yo porque me reciben acá en Unitel, porque estamos, me produce en este encuentro con Mauricio, a quien quiero muchísimo y con quien hemos podido trabajar juntos una película tan linda y que está cobrando importancia más allá de nosotros mismos. Bueno, sobre lo que es, no es estrictamente que tuve que salir del país, ¿no? Es que la película, yo siempre la trato de poner en seminarios o en algunas residencias en las que pueda también, yo también formarme y sobre todo tener una devolución crítica de las propuestas que van saliendo, ¿no? Este, creo que en esos espacios de formación son necesarios. A mí me sirven mucho para poder desarrollar mejor mi trabajo y para poder presentar un buen guión a los actores y que luego ellos hagan un aporte tan maravilloso como el que han hecho ahora. Hermano, una consulta. ¿Cuál ha sido el enfoque diferente que has querido darle a esta película respecto a otras historias que ya se han contado del Chaco? Sí. Bueno, fundamental, es un punto de vista mío, o sea, algo que me tengo que hacer cargo, es tras la memoria de mi abuelo que estuvo como soldado en la guerra, pero también y sobre todo es una película que va muy en contramano de la historia oficial, muy en contramano de esa historia oficial que ha permanecido y que ha sido una narrativa de élites militares y de élites políticas blancas y que han negado y han como marginalizado mucho hasta hoy la presencia de las comunidades indígenas, toda esta población indígena que ha sido parte fundamental y central de la guerra, por lo tanto ha sido la mayoría que ha entregado su vida y su sangre en la guerra del Chaco y no permanece y no está, con el mismo brillo que están oficiales o coroneles blancoides, no están nuestros soldados, aimaras y pechos. Compadre, yo quiero que salga de tu boca, por favor, y que nos cuentes, porque todo el vestuario y armas y que salen en la película son las originales, gracias a la gente de Villamontes que nos ha prestado todos estos instrumentales, había mapas, había brújulas, contanos un poquito de la verdadera historia que estaba dentro de la peli. Sí, hay muchos detalles y qué bueno que Mauri se acuerda, porque hay muchos detalles y esto le debemos mucha generosidad a toda la gente de Villamontes, de Ibibobo, que ojalá nos estén viendo y les mando un grande abrazo. Nosotros tuvimos la fortuna de hacer un acuerdo muy lindo, muy bueno con la gente allá en Ibibobo y con Villamontes y ellos nos pudieron dar mucho de la indumentaria y mucho de los artefactos, es decir, de las caramañolas, de los fusiles, de cinturones, pequeños detalles, pequeñas cositas que hacen muy real la presencia de nuestros actores y los mapas, todo lo que está alrededor de cada uno de los soldados es real. Y es lo que se usó hace 80 años, 90 años y que también eso tiene una implicancia simbólica y tuvo yo creo un peso, ya el Mauricio nos contará, un peso también al momento de hacer la interpretación de esto, entonces era muy importante. Ha sido un trabajo de hormiga, ahí ha estado Javier Cuellar, la Valeria Wilde, que la Valeria es la encargada de vestuario y Javier el encargado de arte y que tuvieron un trabajo muy muy de hormiga para lograr que cada detalle, que cada pequeño detalle sea bien cuidado y cobre mucho simbolismo en la pantalla. Hermano, bueno, esta película ya ha sido presentada y reconocida a nivel internacional y parte de ese reconocimiento consiste en que está en la preselección de lo que son las películas que van a ir al Oscar. Coméntanos un poco más sobre este tema, por favor, que es muy importante. Sí, sí, estamos muy contentos. Ha sido todos, para todos ha sido un año muy complejo, muy difícil. Por suerte nosotros arrancamos en enero en el estreno mundial en el Festival de Cine de Rotterdam, uno de los festivales más importantes para el cine mundial. Y a partir de ahí, bueno, después estuvimos en México y luego viene un gran vacío, un gran freno que ha sido por efecto de la pandemia hasta octubre más o menos, donde retomamos los festivales. Y al día de hoy estamos con seis premios, seis hermosos premios. Uno de ellos a Mejor Actor, que está Raimundo Ramos, que es uno de los protagonistas del filme, junto con Mauricio, junto con Jorge Arias, junto con Amar Calizaya, junto con Fabián Cadenillas, junto con Fausto Conde. Entonces, y ahora esto, lo que tú mencionas, la preselección de Chaco como para representar a Bolivia ante los premios Oscar, viene a coronar un año lindo, ¿no? Viene a coronar un año lindo de reconocimientos, de que la película se está viendo, se está apreciando de varias maneras y que sobre todo los públicos nacionales e internacionales se le están apropiando. Entonces, están siendo parte de esta historia y se están reconociendo en ella. Y eso es lo más lindo para nosotros como los que hicimos este film, ¿no? Bueno, queremos agradecerte, Diego, la verdad, por esta entrevista nuevamente, por conocer un poquito más acerca del rodaje, acerca de la historia de esta película, pero sobre todo que nos llega porque muchos de nosotros tal vez hemos tenido familiares, beneméritos, que la tenemos tan cerca, sobre todo esas historias de la guerra del Chaco. Así que, felicidades, muchas gracias por poner muy en alto el nombre de nuestro país. Felicidades también, Mauricio. Gracias, Diego, hermano, un abrazo enorme poder compartir este momento contigo, esta pequeña entrevista, hay muchísimo por hablar, la peli se está viendo todavía en el multicine vía online, pueden ver, entrar directamente. Y últimas palabras para terminar la entrevista, Diego. No, agradecerles mucho y rescatar esto que dice Denise, ¿no? Todos hemos tenido un familiar en la guerra del Chaco, todos hemos tenido nuestros muertos. Y esta película también es un homenaje a nuestros muertos, esos muertos que muchos, mucho, mucho de la historia los ha olvidado. Entonces, yo les agradezco mucho por este contacto. Y vayan a ver la peli, el Mauricio les va a dar todos los detalles. Y les agradezco mucho. Tengan buen día. No, gracias, gracias de verdad por ese contacto, por contarnos más sobre los pormenores de la película. Y, Mauricio, nos puedes contar parte también después de eso, pero no nos cuentes la película. No, 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 no. Solo voy a contar que tienen que ver la peli, está jueves, viernes, sábado, San Abil, con nuevas funciones, plataforma de multicine. Nada más. Seguimos con más.